Este modelo LG está equipado con uno de los mejores paneles actuales, un potente procesador técnico con inteligencia artificial y compatibilidad completa con todos los formatos HDR. Repasamos sus características en nuestra review. La marca surcoreana destaca una vez más con el diseño de su teleSol NanoCell de 65 pulgadas. Este modelo perteneciente a la serie 9 del catálogo de este 2019 apuesta nuevamente por un diseño minimalista. El protagonismo recae directamente en su panel 4K y un diseño slim que favorece la inmersión directa en una experiencia audiovisual. Empezamos su repaso en la parte posterior que muestra una construcción de plástico robusto con una suave textura cepillada, al igual que otros modelos de la serie. Aquí tenemos el habitáculo designado para las conexiones y los orificios para montaje en pared con un soporte VESA de 300x300. Con sus 65 pulgadas, este modelo DLG cuenta algunas dimensiones amplias y un peso de 28 kilos con soporte. Antes hemos mencionado que su cuerpo es sumamente delgado, concretamente 6,2 centímetros, por lo que está especialmente indicado para su colocación en pared con las conexiones en el lateral del televisor. Pero si no hacemos uso de él, recurriremos al soporte semicircular que proporciona una gran estabilidad. Los marcos metálicos en aluminio aportan el punto premium del modelo y casan perfectamente con el diseño dado su escaso grosor. Continuamos nuestro repaso al apartado exterior con las conexiones físicas e inalámbricas. El modelo llega actualizado con un total de 4 conectores HDMI 2.1. Este estándar permite la entrada de señales digitales a una resolución 4K y 120 Hz, junto a la compatibilidad del HDR dinámico. Tampoco hay que menospreciar los tres puertos USB 2.0 para la elaboración del TTT, reproducción multimedia y alimentación de dispositivos. Seguimos con la salida de audio óptica para barras de sonido o equipos Home Cinema, conexión de auriculares, puerto RJ45 Ethernet y doble sintonizador para satélite y TDT. Eso sí, tenemos que indicar que este modelo no cuenta con doble sintonizador digital, de manera que no es posible grabar un canal del TTT y estar viendo otro de manera simultánea. En el lado de la conectividad inalámbrica destacamos el Wi-Fi Dual Band y Bluetooth 5.0 para dispositivos como auriculares inalámbricos. La tecnología NanoCell sigue ganando seguidores al conseguir una gran precisión y uniformidad de los colores por todo el panel. Algo que hay que sumar también la tecnología IPS para que no se pierda intensidad en casi cualquier ángulo de visión. La marca emplea nanopartículas de un nanómetro de diámetro para poder mostrar más colores en una misma zona, mejorando también la representación de color. Este panel está pensado para compartir experiencias audiovisuales con unos ángulos de visión de 178 grados y manteniendo la calidad de imagen íntegra sin pérdida de color o brillo. También destacamos el sistema de iluminación Full Array Local Diming con el uso de un total de 408 zonas de local diming. Este sistema inteligente, junto a la tecnología Full Array Pro, mejora la relación de contraste y consigue unos negros más profundos, aunque eso sí, sin conseguir la verdadera pureza del eje OLED. Su panel IPS de 10 bits nativo ofrece una profundidad excelente y del que los diferentes formatos HDR sacan un buen provecho. En concreto, este modelo es compatible con el 100% de los formatos HDR disponibles. Es decir, Dolby Vision, Technicolor, HDR10 Pro, HLG y HFR. Sumerge tiene una verdadera experiencia cinematográfica con la fotografía real adoptada por los cineastas, con una mayor profundidad en las escenas y un acertado equilibrio entre elementos brillantes y zonas oscuras. Nosotros lo hemos puesto a prueba con contenidos HDR en Netflix, Blu-ray, 4K y también PlayStation 4. El resultado es bastante notable en todos los casos, con un correcto equilibrio de contraste y colores. Otro de los aspectos a mencionar es su procesador Alpha 7 de segunda generación y de 12 bits. Este procesador reconoce el contenido a reproducir y optimiza los diferentes valores del panel para ofrecer una experiencia más fiel. Además, el procesador también se encarga de otras tareas como por ejemplo eliminar el ruido en la imagen, mejorar la nitidez, ajustar el brillo a las condiciones de la luz ambiental de la sala y también un rescalado inteligente de la imagen. Y aquí no acaba la cosa, ya que también es el encargado de ofrecer una respuesta rápida en videojuegos. Con el uso del HDMI 2.1, el televisor ofrece un tiempo de respuesta de 1 milisegundo, un retraso de entrada de 12,9 milisegundos y todo ello con la fluidez de la tasa de actualización variable. El apartado de sonido también se beneficia de las funciones inteligentes de su procesador. En concreto, su sistema de sonido de inteligencia artificial logra un sonido rico con reconocimiento automático del género al que pertenece, jugando así con las diferentes frecuencias de los tonos. LG monta un sistema de audio de 2,2 canales con el uso de 4 altavoces de 10W, dos de ellos destinados a los tonos graves. Un equipo de 40W de potencia que destaca por su rendimiento en Dolby Atmos y el decodificador DTS HD. Pero siendo así, es necesario acompañarlo de una barra de sonido o cualquier otro sistema de audio. Ya de por sí, este modelo responde perfectamente a la experiencia normal para visualizar desde las noticias a una película de acción. La diferencia está en los matices, especialmente si buscamos unos graves profundos. En nuestra opinión, este sistema de audio ofrece una experiencia más que suficiente para cualquier tipo de contenido. WebOS es uno de los sistemas Smart TV mejor optimizados e integrados con el funcionamiento completo del televisor. Esta interfaz saca todo el provecho a las posibilidades de su procesador con inteligencia artificial. Así consigue funciones extra y facilitar la navegación con el aprendizaje de las rutinas del usuario. De este modo muestra sugerencias de las apps más utilizadas, seguir viendo contenidos en ellas, entre otros aspectos. Este LG 9010 muestra una tienda de aplicaciones muy variada con los servicios más utilizados del momento, como Spotify, Netflix, Prime Video, HBO, Rakuten, entre otras muchas. También hace uso del Magic Control con micrófono para realizar búsquedas de contenido de los diferentes servicios disponibles, como por ejemplo el tiempo que hará mañana. Además, es compatible con los principales asistentes virtuales como Amazon Alexa o Google Assistant. Esto hace que las funciones se disparen al poder controlar diferentes dispositivos de tu hogar conectado, como por ejemplo apagar las luces del salón o encender el aire acondicionado sin tener que levantarte del sofá. Todo a través de comandos de voz. En conclusión, este televisor NanoCell LG 9010 supera con creces los modelos LED más convencionales, con una clara apuesta por la calidad de imagen. La inversión está bien justificada dada su experiencia audiovisual, con su completa compatibilidad con formatos HDR y los amplios ángulos de visión con su panel IPS. El apartado sonoro también goza de una buena equipación y la llegada de Dolby Atmos. No es el televisor perfecto, pero sí uno de los mejor equilibrados con una buena relación calidad-precio. Hasta aquí nuestra review de este televisor NanoCell LG 9010. Puedes acercarte con él a través de los enlaces de compra que encontrarás en la descripción del vídeo, junto a la review completa en nuestra página web. Si tienes alguna duda, déjanos un comentario. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.